En Anueta se vivió un partido vibrante, polémico y lleno de alternativas. La Real fue superior en el primer periodo. Y Diáquez, tras una dejada de Kovácevic, marcó el 1-0 a los 32 minutos. Mal había comenzado el Real Madrid, que se complicó mucho más el encuentro tras las lesiones de Morientes y Fernando Hierro. Los dos tuvieron que abandonar el campo con problemas en los tobillos. El 2-0 para la Real llegó tras este penalti de Roberto Carlos Asapinto, protestado por los madridistas. De Pedro se encargó de transformarlo. El partido parecía sentenciado, pero tras el descanso, un Madrid desconocido dio la vuelta al marcador. Guti marcó el 2-1 y siete minutos después, Sabio empató tras pitar Prados García, una nueva pena máxima, por esta inexistente falta de Loren a Miatovic. Cualquiera podía decantar el encuentro. Y lo hizo la Real tras este espléndido remate de cabeza de Darko Kovácevic. 3-2 en gran victoria de los Donos Tierras y buena imagen la ofrecida por el Real Madrid.